Vuelve la promo más divertida del verano. Los tatuajes de alfajores Portezuelo, ahora con brillo. Tenés muchos diseños para usar y ponerte en onda. Encontralos en los alfajores Portezuelo Nieve, Chocolate y todos los triples. Brilla, pasa el mejor verano con los nuevos tatuajes de alfajores Portezuelo. Portezuelo, calidad y sabor para todos.